El transporte escolar se torna indispensable cuando su prestación implica garantizar el acceso geográfico de los menores de edad a las instituciones educativas, debido a que ellos deben trasladarse desde veredas en este caso. ¿Qué dificultades en general está reflejando a nivel institucional y por eso nos hemos visto en la tarea de tener que ayudarle a la comunidad? Primero que los estudiantes estén perdiendo casi siempre la primera hora de clase, porque ellos están llegando alrededor de las 7, 7 y 10 y hasta 7 y media. Lo segundo que sean estudiantes que no tengan la misma disposición por la misma dificultad y preocupación de nos tenemos que ir, ya no vamos a tener transporte. Nosotros tenemos en la media una jornada muy extensa que casi siempre va hasta las 2 y 20, entonces se les reduce el tamaño. Mucho esfuerzo para conseguir este transporte escolar porque la verdad que venimos luchando con esto desde principio de enero, logramos que ahorita unos muchachos de Cotraur se metieran en una deuda para hacerse a estas busetas para que nos prohibieran prestar el servicio escolar. Para el año pasado ya se había presentado el diagnóstico para beneficio del transporte escolar por la Secretaría de Educación de Antioquia como estrategia de permanencia al sistema escolar. Los recursos dispuestos eran en total de 760 millones 861 mil 552 pesos y el convenio se firmó entre el municipio de Urrao y la provincia Penderisco, Sinifaná. A la fecha, la Secretaría de Hacienda debería haber realizado el reembolso de estos recursos no ejecutados, aproximadamente 680 millones de pesos. Hasta el momento no hay suicidio, estamos haciendo el esfuerzo con estos cuatro viajes a diario para los de la normal, tanto para los de Jaiperá. Le pedimos mucha colaboración a los papás que nos colaboren con el transporte para no tenerlo que volver a suspender. Se han enviado varias solicitudes por escrito al Consejo Municipal, a la Alcaldía. El día de hoy se va a entregar uno a la Secretaría de Educación porque ellos tienen que hacerse inconscientes de que también tienen una responsabilidad con los chicos. Y que tengan en cuenta que quien reciba la contratación o con quien se haga la negociación debe ofrecernos transporte desde el primer día de clase hasta el último día de la semana. Que no puede depender de los dineros o el presupuesto que mande la Gobernación de Antioquia. Desde Cotraur estamos siempre en toda la disposición de apoyar la educación en este sentido y apoyar a nuestros estudiantes. En el servicio urbano los estudiantes se movilizan siempre con tarifas preferenciales. Y en este caso para Guapantal estamos haciendo el chuscal, esa prueba piloto a ver hasta dónde somos capaces de sostenerlo, tanto los padres de familia como la empresa y también a la espera si la institucionalidad va a tener algún nivel de presupuesto para estas comunidades y se pueda garantizar un beneficio para ellos poder desplazar sus estudiantes. En el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 consagra los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, su prevalencia frente a los derechos de los demás y la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado en la garantía de su ejercicio. En este sentido, se podrían estar vulnerando sus derechos. ¡Gracias!